6. Él pagó la factura. Si a ti o a un ser querido les han diagnosticado una enfermedad, es probable que también se enfrenten a facturas médicas cada vez mayores. Y el cuidado de la salud es caro. A nivel mundial, se prevé que el costo de la atención médica siga aumentando vertiginosamente. En 2016, los investigadores descubrieron que, en comparación con otros países de altos ingresos como Australia, Estados Unidos gastaba casi el doble en atención médica. En 2017, el gasto total en salud en Estados Unidos ascendió a 3,5 billones de dólares, el 17,9% del PIB del país. Tal vez tengas un salario que te permite tan solo cubrir tus gastos mensuales, y ese diagnóstico ha puesto a prueba tus finanzas. Has agotado tus tarjetas de crédito para pagar la hospitalización, la medicación y todas las pruebas que tuvieron que hacerte. Y ahora estás hundido en las deudas. Tal vez no tengas seguro médico porque estás pasando de un trabajo a otro y no puedes permitírtelo. Y ahora, aunque te preocupa la fiebre alta persistente que vienes padeciendo, no has ido al médico porque el posible precio de hacerlo te preocupa aún más. Querido amigo, no te desanimes por las facturas que se están acumulando. El Señor no es solo Jehová Rafa, Jehová tu sanador. También es Jehová Jiré, Jehová tu proveedor. La Biblia promete que Él les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Le pido a Dios que estés mucho más consciente de la abundancia de su inagotable provisión que de tus necesidades financieras. No te dejes llevar por la sensación de que tienes que manejar las presiones y ocuparte de todas las facturas médicas tú solo, mientras garantizas el sustento y abrigo de tu familia. No te preocupes, porque tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Mateo 6.32 Deja tu ansiedad y pon los ojos en Él. Él cuidará de ti. No importa cuánto tiempo hace. ¿Sabías que la Biblia cuenta la historia de una mujer que estaba en una grave crisis financiera debido a un problema de salud de años? Marcos 5.25 al 34 Sufría una hemorragia o flujo de sangre, y hacía mucho tiempo que no dejaba de perder sangre. No conocemos la causa de su mal. Ese sangrado anormal podría ser consecuencia de fibromas, hipotiroidismo o incluso cáncer de útero. Sea cual fuera la causa, sabemos que era una enfermedad terrible que la hizo sufrir una gran agonía durante 12 largos años. También sabemos que había acudido a muchos médicos en su intento de curarse y que estos la habían hecho sufrir mucho. En esos años, gastó todo lo que tenía para pagar sus tratamientos, pero no mejoró. De hecho, empeoró. Al leer esto, tal vez puedas identificarte con la situación de esta mujer. Tal vez has estado luchando contra un problema de salud por años, y tu cuenta bancaria se ha agotado por completo, por todos los tratamientos que los expertos te dijeron que te ayudarían. Te has sometido a tantas pruebas, te han puesto tantas ondas y has probado tantas curas revolucionarias que ya has perdido la cuenta. Pero el tratamiento falló en cada ocasión, dejándote con una deuda abultada y una enfermedad que ha empeorado a pesar de tus esfuerzos. Tal vez has llegado al punto en que te has cansado de intentarlo y de esperar. La enfermedad ha asolado tu cuerpo y no te queda ni voluntad ni dinero para seguir luchando. Si esta es tu situación, por favor, has de saber que no es casualidad que estés leyendo estas palabras. Creo que el Señor quería que leyeras esto porque te ama. No te rindas. Aunque hayas visitado a un especialista tras otro y hayas intentado varios tratamientos sin éxito, aún hay esperanza. Y si crees que ya lo sabes todo sobre la historia de esta mujer, por favor, sigue leyendo. Yo la he estudiado y predicado muchas veces y creía conocérmela hasta el último detalle. Pero el Señor comenzó a destacarme una frase una y otra vez hasta que vi algo que nunca había visto. En serio, creo que lo que estoy a punto de compartir contigo te ayudará a recibir un punto de inflexión tanto en tu cuerpo como en tus finanzas. Así lo narra el apóstol Marcos. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Marcos 5, 27 al 34. Si has estado creyendo que Dios sana, tal vez estés pensando, si tan solo pudiera ver a Jesús con mis propios ojos, o escucharlo con mis oídos, podría ser sanado. El apóstol Lucas dice que se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Lucas 5, 15. Estas multitudes oyeron a Jesús y fueron sanados. Oyeron y se curaron. Pero el relato del apóstol Marcos sobre la mujer con flujo de sangre no dice, cuando oyó a Jesús. Dice, cuando oyó a hablar de Jesús. ¡Aleluya! ¿Sabes lo que eso significa? Significa que podemos tener la misma fe que esta mujer tuvo al oír hablar de Jesús. Puede que no veamos ni oigamos a Jesús en persona, como los que estaban en el monte de las Bienaventuranzas o en la sinagoga de Capernaum. Pero con solo oír hablar de Jesús, podemos recibir la misma fe y el mismo cambio de salud que la mujer, aun cuando llevemos años enfermos, o incluso si han fracasado los doctores y los tratamientos costosos. Lo que oye sobre Jesús es importante. ¿Qué crees que escuchó ella sobre Jesús que era tan poderoso? Llevaba 12 años sangrando. De acuerdo con la ley levítica, era impura. Cualquiera que la hubiera tocado o incluso hubiera tocado algo sobre lo que se hubiera sentado, también se consideraba impuro. Levítico 15, 19 al 25. Esto significa que llevaba 12 años siendo rechazada y condenada al ostracismo. Durante 12 años no se le permitió tocar a nadie para no profanarlo. ¿Te imaginas una vida en la que cada día se te recuerde dolorosamente lo sucio, impuro e indigno que eres? Pero entonces oyó decir algo sobre Jesús. Escuchó algo que hizo brotar la esperanza en su corazón cansado, y le dio la fe para creer que se recuperaría con solo tocar su manto. Escuchó algo que le dio el valor y la determinación para llevar su debilitado cuerpo por entre la multitud, a pesar de que la ley levítica le prohibía tocar a nadie. Sobre todo, oyó algo que le hizo creer que, a pesar de estar impura, podía ser sanada. Eso es lo que quiero que oigas hoy sobre nuestro Señor Jesús. A pesar de que eres impuro, a pesar de que has fallado, a pesar de que hay pecado en tu vida, puedes ser sanado. No permitas que las tradiciones humanas te alejen de tu amado Salvador. Ven a Él tal como eres. No necesitas hacer nada para ser digno. No necesitas ser limpio para acercarte a Él. No tienes que anhelar su toque desde la distancia, deseando ser lo suficientemente bueno o puro. Ven a Él con todos tus pecados y todas tus cargas. Él te hará limpio. El mismo Jesús que dio su cuerpo para sanarte, también dio su sangre para tu perdón. Ven a Él. Estás cualificado para toda bendición. Hace años, cuando empecé a predicar, yo enseñaba por qué los cristianos no son sanados. Uno de mis héroes espirituales de entonces había dicho, el problema no está ni en Dios ni en su palabra. Cuando no recibes de Dios, el problema está en ti. Así que eso es lo que le enseñé a mi iglesia, yo también. Quería que las personas de mi congregación se sanaran y tuvieran plenitud. Por eso les enseñé una lista de razones por las que no eran sanados. Pero esa lista no dejaba de crecer. Un día, mientras enseñaba sobre este asunto con mucho ahínco, escuché la voz del Espíritu Santo dentro de mí diciendo, Deja de descalificar a mi pueblo. Me entristeció que el Señor me dijera eso, y le respondí, Pero Señor, yo amo a tu pueblo. Deseo lo mejor para ellos. Y el Señor dijo, Entonces deja de descalificar a mi pueblo. Yo respondí, Pero Señor, no los estoy descalificando. Estoy tratando de que estén cualificados para que los sanes. Cuando le dije eso al Señor, se me abrieron los ojos y me arrepentí. Yo no puedo cualificar a nadie para ser sanado, ni necesito intentarlo. Dios ya nos ha cualificado por medio de la sangre de su Hijo. Déjame mostrarte lo que dice la Palabra de Dios. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 12 al 14 Hoy, tú y yo podemos dar gracias al Padre que nos ha hecho aptos. Ya estamos cualificados para participar de todas las bendiciones. Y no solo eso, sino que también ya nos ha librado del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿No te encanta cómo lo expresa la Biblia? Ahora estamos en el reino de su amado Hijo, y eso significa que el diablo ya no tiene ningún control sobre nosotros. No tiene poder sobre nosotros. No tiene autoridad para robarnos la salud. Cualquier pecado que hayas cometido, cualquier error en que hayas caído, ya no te descalifica. Nada de lo que puedas hacer es tan poderoso como para borrar la obra consumada de Cristo. Tal vez no creas que mereces ser sanado. Tal vez pienses que te mereces esta enfermedad. Después de todo, tú elegiste llenar tu cuerpo con toda esa comida basura durante años. Después de todo, no has estado haciendo ejercicio. Después de todo, esa enfermedad es el resultado de tus malas decisiones. ¿Estoy diciendo que no deberías comer saludablemente ni cuidar tu cuerpo? No, en absoluto. Lo que digo es que aunque hayas cometido errores, no tienes que descalificarte. En eso consiste la gracia. La gracia es para los que no la merecen. El problema no está en Dios, tampoco en su palabra, y definitivamente tampoco está en ti. Porque Jesús ha quitado de una manera eficaz y perfecta todos tus pecados con su sangre. Ahora recibe tu sanidad. Puedes declarar confiadamente sí y amén a todas las promesas de Dios en Cristo. Segundo de Corintios 1.20 Él ya te ha hecho apto para recibir gratuitamente su sanidad, su provisión para tus necesidades financieras, su favor, su gozo y su paz. Liberado de las adicciones y de la hepatitis C Shirley, de Texas, le escribió a mi equipo para contar su testimonio. Y he querido compartir algo de ello aquí porque, hablando en el plano natural, en su vida había muchas cosas que la habrían hecho no apta para que Dios la sanara, según lo que muchos creen. Durante 10 años, Shirley fue adicta a las drogas y al alcohol. Como resultado de este estilo de vida, contrajo la hepatitis C, una enfermedad grave y difícil de detectar que es crónica y a veces letal. Un año más tarde, tras otra prueba, seguía mostrando presencia del virus de la hepatitis C. Shirley cuenta cómo, aunque el Señor la había liberado de sus adicciones, y está sobria desde entonces, sentía que como cristiana no estaba a la altura, aunque se esforzaba al máximo. Seguía sintiendo que podría haber orado más, leído más la Biblia, ido más a la iglesia. Luego me escuchó compartir el Evangelio y hablar sobre la Sagrada Comunión. Dicho en sus propias palabras, eso trajo la gracia radical de Dios a su situación. Nos escribió para contarnos lo que había pasado. Comencé a escuchar a Joseph Prince y asistir a la iglesia de la Revolución de la Gracia en Dallas. También empecé a tomar la Sagrada Comunión en casa y a apoyarme en la obra consumada de Jesús cada vez que recibía la comunión. Algún tiempo después, fui a ver a un especialista en enfermedades infecciosas para hacerme un análisis de sangre y saber qué genotipo de la hepatitis C tenía, para recibir el tratamiento adecuado. Unas semanas después, la doctora me llamó para decirme que tenía buenas noticias. Yo era un caso raro, porque había desarrollado anticuerpos contra el virus y ahora era inmune a él. Me dijo que mi cuerpo se había defendido del virus y que no necesitaba ningún tratamiento. Alabado sea Jesús, a Él sea toda la gloria. Como Jesús, así soy yo en este mundo. Como Él no tiene hepatitis C en su sangre, yo tampoco. Lo interesante de esto es que yo sentía que no había pasado tanto tiempo con Dios como me hubiera gustado. Me sentía como si no estuviera a la altura como cristiana. Ni siquiera había ido mucho a la iglesia. Este es un mensaje fuerte para mí. No hay nada que pueda hacer para ganarme mi sanidad o mi derecho a estar con el Padre. El hecho de que me haya sentido menos espiritual en el último año, pero aún así haya sido sanada, es un poderoso testimonio de la gracia radical de nuestro Señor Jesucristo. Además, no he contraído ni un resfriado ni ninguna otra enfermedad en todo el año. Normalmente me enfermo al menos tres o cuatro veces durante el invierno. Cada vez que sentía que empezaba a enfermar, reivindicaba sobre mi cuerpo la obra consumada de Jesús. Me despertaba a la mañana siguiente sana y renovada. Alabado sea Dios. Muchas gracias, Pastor Prince, por el maravilloso mensaje de la gracia de Dios que ha cambiado mi vida. Gracias por abrirme los ojos al poder de la obra consumada de Jesús y su amor ágape por nosotros. Gloria a Dios. Me alegra saber que Shirley está libre de la hepatitis C y disfruta de la gracia y el amor del Señor. Hubo muchas áreas de fracaso en la vida de Shirley, pero lo que me encanta es cómo la gracia de Dios la liberó de diez años de fuerte adicción, y los deseos de consumir drogas y alcohol no reaparecieron mientras ella seguía escuchando la predicación sobre Jesús, recibiendo el don de la justificación y participando en la sagrada comunión para ser sanada. Así es, es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Si Shirley hubiera escuchado que antes de que Dios pudiera sanarla, tenía que tener su vida en orden, ¿crees que habría sanado de la hepatitis C o habría experimentado una mejor salud y protección física? Lo que escuchas sobre Dios podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Escuchas la voz descalificadora o la voz de la gracia que te hace apto sobre la base de la cruz de Jesús? Jesús puede y quiere sanarte. Has visto cómo nuestro Señor Jesús sanó a la mujer con flujo de sangre. Quiero mostrarte cómo sanó a otra persona que también se consideraba no apta e impura bajo la ley. Mateo 8 tiene lugar en el monte de las Bienaventuranzas, justo después de que Jesús predicara el sermón del monte, y comienza así. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía a mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mateo 8, 1 al 3 Cada vez que viajo a Israel con mis pastores, uno de mis lugares favoritos es el monte de las Bienaventuranzas. Hace unos años subimos hasta donde posiblemente estuvo Jesús sentado mientras predicaba a las multitudes que escuchaban abajo. Luego, mientras mis pastores hablaban, los dejé allí y seguí un sendero, solo para pasar un tiempo con el Señor. Fue entonces cuando me di cuenta de que el sendero llevaba hasta Capernaum. Durante mucho tiempo había imaginado a Jesús bajando de la montaña hacia la multitud. Pero ese día me di cuenta de que el Evangelio de Mateo dice que, cuando Jesús bajó de la montaña, le seguía a mucha gente. Si hubiera ido hacia la multitud, no habría tenido sentido decir que le seguían. Es muy probable que, para que las multitudes lo siguieran, tuviera que bajar por otro lado de la montaña hacia Capernaum. Solo un versículo después de que Jesús sanara al leproso, la Biblia nos dice que entró en Capernaum. Mateo 8, 5 Así que creo que ahí es a donde se dirigía Jesús después de terminar su sermón. De todos modos, seguí caminando por ese sendero hasta que llegué a una enorme pila de rocas en el costado y noté otras losas de piedra esparcidas cerca. De repente, sentí que el Señor me detenía y comenzó a darme una visión interior. Vi cómo el leproso podría haberse ocultado tras esas rocas para poder oír a Jesús predicar sin que la multitud lo viera. Si la gente lo hubiera visto, impuro por su lepra, podría haberle tirado piedras para ahuyentarlo, por miedo a su enfermedad. Vi la angustia del hombre, que sufría no sólo por su cuerpo cubierto de lepra y de heridas visibles en carne viva, sino también porque se veía obligado a aislarse y apartarse de sus seres queridos para no contaminarlos ni profanarlos. En ese momento, el Señor restauró no sólo la salud del hombre, sino también su humanidad. No sé si te das cuenta de lo increíble que es que Jesús tocara a un leproso. Según la ley, cuando algo limpio toca algo sucio, lo limpio se vuelve sucio. Nuestro Señor Jesús estaba mostrando que bajo la gracia, cuando lo limpio, Jesús toca lo sucio, lo sucio se vuelve limpio. Jesús no se contaminó al tocar la lepra. La quitó. Pasándome en lo que vi en el espíritu, trabajé con mi equipo para preparar un video sobre la sanidad del leproso, para que tú también puedas experimentarlo, y he incluido el enlace aquí. josephprims.com-it Hasta la música que oirás cuando veas el video era algo venido del cielo. Entoné un canto espontáneo en el espíritu durante uno de nuestros servicios de entre semana, y decidimos más tarde usar la melodía para el video. Mientras lo ves, espero que sientas la hondura de la compasión de nuestro Señor, y notes su entrañable amor por ti. Quiere a Dios que veas que su santidad es una santidad a la que nos podemos acercar, y que lo veas venir a ti, buscándote y sacándote de tu dolor. Deja de descalificarte Son muchos los que creen que Dios tiene poder para sanar. Pero igual que el leproso, dudan de que Dios esté dispuesto a usar su poder para curarlos a ellos. Si alguna vez has albergado tales dudas acerca de su disposición a sanarte, espero que esa disposición se instale para siempre en tu corazón al escuchar cómo te dice, quiero, sé limpio, sé sanado. Tus pecados y defectos no hacen que Jesús sienta repugnancia hacia ti. Al contrario, las cosas que crees que te hacen no apto, son las que te hacen apto para su gracia salvadora. Mientras lo adoras y apartas la mirada de lo que te descalifica, deja que Él te toque y te limpie. La sanidad es un regalo de gracia. No puedes ganar con tus buenas obras que te sane, ni tus defectos pueden descalificarte para que no te sane. Piensa en todas las personas que Jesús sanó. De las grandes multitudes que fueron sanadas, ¿crees que no habría personas con pecados y fracasos en sus vidas? ¿Algunos de los que Jesús sanó tuvo primero que hacer algo para ganarse o ser apto para su sanidad? Amado, deja de descalificarte. No importa cuánto creas que has fallado, no importa lo impuro y sucio que te creas, Dios te ama. Igual que limpió al leproso y curó a la mujer con flujo de sangre, puede sanarte a ti y quiere hacerlo. Bajo la ley, no serías apto. Pero Jesús vino a cumplir hasta la jota y la tilde de la ley. Mateo 5.17.18 Para que hoy podamos recibir libremente el bien que no merecemos. Nuestro Señor Jesús llevó nuestros pecados y enfermedades en la cruz. Cuando Dios te mira, no ve tus pecados y fallos. Si has aceptado a Jesús en tu corazón, eres una nueva criatura en Cristo. Segundo de Corintios 5.17 Ven confiadamente y recibe el oportuno socorro para toda necesidad. Hebreos 4.16 Ruego a Dios que hoy hayas podido hablar de un Jesús que reparte gratuitamente bendiciones, provisión y sanidad con una mano generosa que no se refrena. Le pido que hayas visto a un Jesús que demostró su voluntad de tomar tus enfermedades e impurezas y darte en lugar de ellas su salud y justicia divinas. ¿Hay algo mejor que tener a Jesús en persona? Pero tal vez sigues con dudas sobre tu sanidad. ¿Viste cómo Jesús curó a la mujer de una enfermedad crónica y prolongada y limpió al hombre de un mal incurable? Tal vez estés pensando, sí, pero ellos conocieron a Jesús en persona. Si yo pudiera conocer a Jesús en persona, podría ser sanado. Amigo mío, tengo muy buenas noticias para ti. Nuestro Señor Jesús mismo les dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16, 7 Cuando Jesús estaba en la tierra, estaba limitado. Solo podía estar en un lugar a la vez. Pero ahora que nos ha enviado el Espíritu Santo, es mejor para nosotros. Él es completamente ilimitado y puede decirnos esto a ti y a mí. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Mateo 28, 20 Nueva Traducción Viviente Aleluya! Jesús está ahora mismo, en tiempo presente, contigo y conmigo. No está lejos. Dondequiera que estemos, y sean cuáles sean las circunstancias que enfrentemos, Él está con nosotros. A nosotros nos corresponde venir confiadamente a Él para recibir Su misericordia, Su gracia y Su ayuda. Hebreos 4, 16 Deja de descalificarte y no permitas que nadie te diga que no mereces su regalo de curarte. Acércate a Él confiadamente hoy. Y eso no es todo. ¿Notaste que la mujer con flujo de sangre se curó con solo tocar el manto de Jesús? Hoy tienes algo mucho mejor que su manto. Puedes participar del cuerpo de Jesús de una manera tangible y práctica. ¿Qué quiero decir con esto? La noche en que nuestro Señor Jesús fue traicionado, instituyó la Sagrada Comunión. Tomó el pan, y la Biblia nos dice esto. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais, en memoria de mí. 1 Corintios 11, 24 al 25 Cada vez que participamos de la Sagrada Comunión, participamos del cuerpo de Jesús y recibimos su sangre. Si hasta en sus ropas había semejante poder sanador, ¿te imaginas el poder que hay en la Sagrada Comunión? Tengo muchas cosas que contar sobre el poder curativo de la Sagrada Comunión, y me muero de ganas de profundizar en ello.